El tiempo de alejarme me lastima una vez más Abrazame un rato Que no quiero enterarme que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad Pero no me olvides Yo voy a estar muy lejos, te pido por piedad Nena, no me olvides Si cada despedida es una roca sobre el mar En este corazón hay muchas piernas No voy a arrepentirme de decirte la verdad Cambiaste con tu amor mi vida entera El tiempo de alejarme me lastima una vez más Abrazame un rato Que no quiero enterarme que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto Si seguro vos encuentres quien te quiera de verdad Porque vos sos libre Y yo voy a estar pensando en volver, en regresar Nena, no me olvides Maldita sea la duda y la costumbre de pensar Que no se puede hablar de esta manera Yo vivo a la distancia Pero puedo regresar Y amarte cada noche en cada estrella En cada estrella Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad Pero no me olvides Yo voy a estar pensando en volver, en regresar Nena, no me olvides Si cada despedida es una roca sobre el mar Nena, no me olvides Que yo vivo en la distancia Te lo pido por piedad, nena No me olvides Nena, no me olvides No me olvides No me olvides Nena, no me olvides El tiempo de alejarme me lastima una vez más Abrázame un rato Peccolici, que viva el fútbol, Peccolici